hola hola qué tal cómo estáis mis amores pues bueno aquí estamos en un vídeo más y en esta ocasión os traigo unas compras de primor vale yo he estado en primor una vez pero no había comprado nada y en esta vez pues bueno he pecado con varias cositas iba digamos buscando cosas concretas de la marca w7 pero bueno pica con más cositas de otras marcas así que bueno voy a empezar porque si no se va a hacer súper súper largo como siempre que mis vídeos como yo empiezo a enrollarme se duran media hora mejor voy a empezar ya así que bueno empiezo en primer lugar cuando tengo aquí lo que es el ticket de primor y en medida de lo que puedas iré diciendo lo que son los precios empiezo primeramente bueno voy a mostrar a ver las brochas unas brochas que me he cogido y son estas de aquí me hacían falta brochas y me cogí iba yo iba con el pensamiento de cogerme de las de real techniques porque tengo esta haber tenido varias y ahora tengo tengo esta y me encanta pero bueno vi estas y digo sinceramente pues bueno mira me llamaron mucho la atención son las de ecotools estas son este pack de este dúo de ecotools y la verdad que me gustó mucho lo que es esta la compré básicamente por esta que se supone que es un un pack para contornear y iluminador la de contorno y la de iluminar que es la del abanico pero yo la he comprado para lo que es el colorete que bueno no descarto probará también para contorno pero bueno y entonces bueno la vi muy barata muy barata este pack 10 con 80 está ahora mismo y había escuchado muy buenas críticas de este dúo y digo pues la voy a coger chicas no la he probado pero sí que la he tocado como se puede ver aquí sí que la he tocado y tengo que decir que son unas brochas súper súper suaves a ver voy a dejar esto por aquí no lo dejo aquí son súper suaves o sea el pelito es hiper mega suave creo que se puede estar viendo en cámara lo que es el pelito y además tengo que decir una cosa aparte de que yo siempre que antes de comprar una cosa siempre intento buscar reviews de productos y tal para ver qué tal porque no a ciegas porque luego compras y destinar el dinero y he escuchado muy buenas críticas sobre esta y la otra este pack en sí las de ojos no tanto he visto que había mucha gente que decía que bueno que no era muy 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 allá pero que este pack era buenísimo y las vi dijimos mira se van conmigo y por 10 85 chicas que queréis dos brochas te sale cada brocha por cinco y algo entonces bueno súper suave es que esto es es que es una pasada es es como como pluma es es tremenda el para caer es muy bonito es como de simular lo que es la madera no sé si es madera que yo diría que es madera esto pero bueno así como de bambú de ahí se puede ver yo sé que antiguamente las de cotúrcel y al otro para caer y lo han cambiado la han puesto más modernito vale la virola es así de ahí se me cae la virola es así como de como de aluminio no como metal no sé y bueno espero sintético vale no espero natural y tiene la medida perfecta es que yo me pasa una cosa con la brocha de colorete no sea vuestra chicas de verdad tengo un montón de brochas de coloretes y siempre que la voy a utilizar digo demasiado tupida demasiado compacta demasiado grande demasiado pequeña y nunca doy con una crisis es gustoso ponerse el colorete con esto y es que es una parte que a mí me encanta ponerlo y es que pero nunca tiraba y con esta de verdad es perfecta para mí para mí para mí para el colorete estás perfecta el pelito suave es que es me encanta súper contenta y la otra noche es la de abanico que mirad qué tupida es es súper tupida pues esto para supone que es para digamos el iluminador pero bueno ya sabéis que las brochas son muy a ver las brochas cada uno lo utiliza pues como nueva bien a mejor a mí me va bien esto para el contorno o yo que sé también lo puedo utilizar para el contorno no sé no sé por qué se ve tan fuerte el colorete aquí se me ve súper súper fuerte y no está tan fuerte chiquis no sé es la sombra es la sombra de hace como que como una sombra y se ve como más como muy pimentado pero no es la sombra me da una sombra que en fin lo que os decía la recomiendo pero al cien por cien de verdad os lo digo es las recomiendo un montón bueno el precio ya os digo 10 fíos de mí 10 85 las podéis encontrar que yo hasta las compré hace dos días ecotools son veganas 100% asimilado en el mango es de bambú cruelty free y el mató testado de remato lógicamente genial unas brochas de 10 bien y me compré para ojos en vez de que me iba a coger el pack de esto pero digo no la veía yo muy allá donde voy dejando esto a ver aquí aquí atrás y me cogí que mi amiga fue con una amiga esther un besito cariño bueno antes de un inciso antes de seguir con esto deciros que os dejaré la cajita de información el canal de mi amiga que es maquilladora profesional y bueno os lo dejo por si quieres pasados echar un vistazo vale es una chica maravillosa de verdad muy simpática y muy buena gente y maquilla estupendo o sea que pasaros pasaros y me recomendó dijo mira quieres una brocha súper baratas de ojos que te vayan bien y que te hagan al baño y que vayan bien vengo a ver y me dijo cógete estas de essence y me cogí la de difuminar y la de que es la de precisión por ejemplo esta es la como se llama os digo el nombre las muding brush que se supone que es pues para cosas más concretas por ejemplo para poner iluminar el lagrimal pues para digamos más de precisión no lo que es para por ejemplo para poner el color aquí abajo en las pestañas inferiores y tal y bueno no las he probado aún no las he probado pero son estas las musing está la de precisión que lo pongo aquí a ver si se ve mejor si no yo creo que sí bueno menos o menos si más o menos se ve o no así que se claro como es blanca tendría que ponerlo sobre una base negra pero bueno más o menos vale es súper 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 suave y tengo unas ganas de probarla ya que vamos tremendo bien pues esta brocha y me cogí esta de aquí que es la de difuminar que es esta de aquí que es la de difuminar también súper súper suave y unas ganas de probarla tremendas esta es la a blender brush hay no se ve o no que son colores claritos tú 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 hay más o menos está al revés no no hay bueno esta que aquí sí que veréis las letras y esta de acuerdo el precio de cada una de ellas un euro ochenta y nueve chicas un euro ochenta y nueve es que quiero ir renovando brochas porque las que tengo ya están un poquito un poquito ya hay ahí y bueno súper bien ya cuando las pruebe ya os diré pero vamos que tiene muy buena pinta a ver me cogí la famosísima máscara black mask en pilov hay dos tipos está la de hialurónico y está la de colágeno yo me cogí la de la hialurónico porque estoy obsesionado y el único vale y bueno tres de facial más ya la he probado la propia noche y tengo que deciros que me ha gustado me ha gustado bastante su precio es solamente de un euro por donde va estaba por aquí el precio pero bueno ahora no está no sé por qué no está pero bueno su precio un euro solamente y tengo que deciros que va bien chicas problema que para mí no es un problema tampoco a ver no es una cosa que diga si funciona vale la pena me quito muy bien los por los digamos los poros de los poros negros la suciedad de los poros y tal me dejó la cara hiper suave pero la que le hagáis probado lo sabréis cuando tiras vaya tirones o sea y claro porque tú esta máscara la tienes que lo que tienes que hacer es tirar poquito poquito de ella no tirar como muchas he visto muchas chicas que se la hacen como si fuera cera y eso no es así tienes que ir tirándola poquito a poquito y que se vaya llevando todo lo que hay dentro de los poros y sí que es verdad que en algunas zonas ostras la zona de por aquí hay zonas que dices madre mía vale dolorcillo pero bueno se puede aguantar y como queda la cara después queda muy muy bien así que por un euro la recomiendo chicas la recomiendo le dejó la piel súper súper suavita muy suave y se la dice a mi marido en la parte de aquí que tiene puntos puntos como blancos no son negros son como puntos blancos vale y jolín se lo quito todo genial 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 repetiré con ella si yo voy otro día lo que sea compraré otra la de colágeno por ejemplo pues para para ir para cambiar un poquito y para tenerla bueno ahora sí ya lo que voy a enseñar bueno a bueno me cogí el travalo este que no es de la marca travalo es de la marca hay los princesa o algo así jugar de princes y me costó un euro 99 yo quería el travalo hace muchísimo tiempo pero la pegas que vale 10 pavos y digo por 10 pavos yo no voy a gastar 10 pavos en una cosa de estas y lo vi por un euro 99 y en el último digo pues se viene conmigo joder que si se viene conmigo por dos euros y nada lo tengo que rellenar esto va genial chicas porque para no llevarte el perfume entero es un rellenador de perfume vale tú pones aquí el pitorrito del perfume le das y se va llenando y entonces tú luego ya te lo metes en el bolso y cuando quieres volver a aplicártelo pues genial y mirad que cuqui mirad que cuqui anda que no con el con el mostachín este no que no es hay pensad que era el mostacho ese no 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 es una corona de reina mirad que cucada precioso así que genial por dos por dos pavos que queremos más si o no en vez de llevarnos la botella acá en la en el bolso bueno y ahora sí os enseño las un dos tres cuatro cinco seis cositas que cogí en w7 que no descarto cuando vuelvo a primor a lo mejor el mes que viene cogedme alguna cosilla más pero bueno es que esta marca es de verdad os lo digo en serio súper económica y aparte de económica es que es buenísima y bueno pues voy a empezar me cogí el iluminador este que le tenía unas ganas yo lo veía por internet y yo pensaba ese iluminador tengo que tenerlo sí o sí es el glocomotion todo lo que os voy a enseñar no voy a decir de w7 porque es todo lo que voy a enseñar ahora los seis productos que quedan es de w7 vale entonces el glocomotion niñas a ver trae el espejito bueno el plastiquito que ha saltado ha volado y este es el iluminador espero que se pueda ver porque esta luz es precioso es vamos o sea a ver si lo puedo enseñar que se vea ahí 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 es precioso no me lo el que llevo puesto no es el que no es este vale os voy a hacer un swatch si es que es brutal ahí aquí en plan bestia ya os lo he puesto os lo he puesto en plan bestia esperad esperad un momento mirad mirad creo que sí que se puede ver a ver si no a ver lo voy a difuminar un poquitín porque así hacia el lateral es precioso chicas de verdad a ver en el dedo si se ve mejor es que hay tanta luz ahí lo veis ahí lo veis perfectamente en el dedo mirad veis que preciosidad es que aquí no se ve tan 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 porque da la luz y no se ve tan a ver bueno sí ahí lo veis chiquis es una pasada ahí lo veis bien no me digáis que no es precioso a ver lo voy a poner así en plan difuminado no lo he borrado ya súper contenta con él o sea me encanta me encanta ahí podéis ver ahí podéis ver es un iluminador que de verdad que para que cuesta 2,99 euros es preciosísimo si puedo dejaros las fotos por aquí los clones vale porque de lo que yo he cogido casi todo creo que tiene clon de marcas de alta gama este dicen que es el clon del marellumanizer lo que pasa es que decían que también era el clon del opal de el opal de ahora no me acuerdo el nombre pero no yo he visto fotos y no se parecen nada pero en cambio este al marellumanizer sí que se parece sí sí que se parece este entonces es digamos que casi idéntico yo he visto swatches y es que son iguales entonces bueno esta es la versión low cost que podéis conseguir bueno en en primor o donde donde haya esta marca vale precioso precioso de verdad bien el siguiente que os muestro son los honolulu bronzer ahí no me digas que no es bonito yo sé que esto estará más que más que he visto pero bueno a que os recuerda la caja a los de benefit es que a los coloretes y los bronzers de benefit pero este cual es su plon antes de enseñarlo lo dejaré por aquí a los hula de benefit que son idénticos son iguales no cambia nada es el mismo tono bueno el packaging es así es precioso la cajita y se abre así viene con su roche la rochita esta que es súper suave me ha quedado la verdad que bastante me he quedado flipando porque la verdad es que es suave mejor mira otra rochita más y bueno el producto es este que como veis el medio ya está suacheado no he podido aguantar y el producto es este son muy finos a ver donde lo pongo porque aquí tengo iluminador bueno lo voy a detectar aquí yo no tengo los hula pero es que he visto swatches que son es idéntico que es idéntico chicas es este de aquí es un iluminador mate completamente no tiene ni partículas de brillito ni de shimmer ni de nada es totalmente mate y me encanta me encanta y yo tenía que cogérmelo y el precio de esto cuánto es pues mira chicas 2 euros 99 que os parece 3 euritos 3 euritos me encanta el siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí es otro bronzer con un iluminador el bronzer es este y el iluminador es este obviamente y este dicen que es el clon os dejaré por aquí también la foto del dúo de charlotte tiburí dicen que es el clon tanto por la digamos por la forma de pensar el polvo el diseño y el color yo lo compré básicamente porque bueno por lo que decían y porque me interesaba lo que era esto sé que el iluminador vale os voy a hacer un swatch no es muy potente es un iluminador a ver no es un iluminador potente está aquí a ver os lo enseño aquí mejor el dedo es así el iluminador no es no es potente o sea es más bien bastante sutil que no se ve apenas pero yo lo compré por el bronzer y el bronzer sí que me gusta es el que llevo yo hoy el bronzer es el que llevo yo hoy y y la verdad que me gusta mucho 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 es precioso de verdad os voy a hacer un swatch aquí a ver a ver donde os lo hago aquí a ver ahí es este de aquí lo he puesto en plan flojito voy a ponerme un poquito más fuerte si no no se va a ver nada ahí es precioso mirad mirad es así como satinadito eh yo veo que es como satinado un poco y bueno me gusta un montón ya os digo es el que yo llevo aquí hoy puesto y me encanta me gusta muchísimo se trabaja muy bien son productos que se trabaja muy bien que no no cuestan de de trabajarse se difumina muy bien y estoy súper contenta muy bien y el precio de esto 3 euros o 3 euros 50 este no me acuerdo bien bien no sé si sean 3 o 3 50 pero súper recomendado nenis nenas y nenes porque sé que hay chicos que me ven que el otro día me dijeron me dijeron pero por qué dices hola chicas que tal como estáis y yo pensé pues es verdad es que también hay chicos que me ven pero claro la costumbre de decir hola chicas hola chicas pues bueno pues mira y tengo que tener en cuenta de que también hay chicos que me ven entonces por eso hoy he saludado si veis en el vídeo os habéis fijado hoy he saludado en plan hola amores que tal como estáis se le de cambio un poquito el saludo por eso porque tiene razón tiene razón el chiquillo tiene razón bueno el siguiente que os voy a enseñar me súper encanta es esto que yo lo compre pensando que era un colorete y no es un colorete esto es un multi bronzing face powder o sea un multi bronzing y yo pensando que era un colorete pero es que de verdad es lógico o sea bueno viene tal que así también con la típica brochita esta así súper suave también y diréis que escandaloso que escandaloso que color esto cuando tú lo mezclas en la brocha es el que llevo puesto hoy a este lado porque se me ve más voy a enseñar este oña es que estas luces veis aquí me hace como una especie de sombra se ve como subir a un montón de producto y no no lo hay bueno es esto que llevo puesto hoy el que llevo puesto hoy es precioso es que me he enamorado de este producto es precioso y sabéis que ha costado dos euros con noventa y nueve es que es una pasada es una pasada me encanta me encanta de este no he encontrado clon no os voy a poner ninguna foto porque no hay ningún clon entonces no no he encontrado clon de este pero es igual o sea lo que es el esto es es precioso es que es precioso es que es un todo tan bonito y tres pavos también vale bueno ya os enseño ya os enseño las dos paletas que me he cogido una es la on the rocks que estaréis hartas de verla por eso no os voy a hacer ni swatches ni nada porque estaréis hartas, hartitas de verla por delante y por detrás ahí la he abierto ahora viene con un espejo así súper grandote con el pincel que me he quedado flipando porque no es la típica esponjita miren el de difuminar y el de aplicar cosa que está genial a ver dónde lo dejo aquí y son estas las sombras mirad a ver si la luz me deja yo creo que desde aquí más lejos se ve mejor sí ahí se ve mejor que no si lo acerco ¿no? chiquis ¿cómo lo veis? bueno yo lo pongo de las dos maneras no? sí ahí ahí es preciosa, es una paleta de verdad a ver a ver todos los colores de aquí menos tres son todos mate son todos mate ahí ¿veis? está este este y este que no son mate los demás son todos mate son todos mate sí y es que es preciosa, es una paleta de verdad que es que he flipado y la he tocado y es que de verdad genial pigmentan muy bien ¿qué me ha costado la paleta? 4,99 y es la clon la de Anastasia Beverly Hills he visto vídeos y son prácticamente lo mismo entonces bueno recomendadísima no me he hecho ningún look todavía con ella pero jolín tiene buena pinta ¿eh? y por último la paleta blazing esa no podía no podía faltar o sea es que estaba con una ansia de tenerla que vamos cosa mala la blazing es como de aluminio parecen los estuches de cuando éramos niños me acuerdo que yo llevaba estuches así como de lata os la enseño por detrás y bueno esta es una paleta de tonos pos rojizo ¿vale? bueno lo que es la lo que es aquí no viene espejo lo que es la paleta viene con un pincel en este caso viene por un lado para aplicar sombra y la típica esponjita que de verdad que es que no sepa que coño ponen esto sinceramente pero bueno vale os enseño por aquí se me cae ahí es tal que así os lo enseño desde lejos desde cerca y es que no me digas que no es preciosa pues esta chicas es el clon de la like it hits es idéntica yo es que he visto vídeos que es que la ponen una encima de la otra y dices pero en serio o sea es la misma mismo color mismo orden de de colores es es una pasada una pasada y la pongo cerquita y la pongo cerquita para que la veáis estas las claritas no se ven ahora bueno más o menos son muy claritas las dos primeras son tonos así como muy claritos veis así clarito y ahí os la acerco para que la podáis ver bien 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 y son una pasada una pasada una pasada las estuve toqueteando ya se nota está aquí el dedazo medido ya y son una pasada pigmentan un montón es que yo es que lo flipo y el precio 5 os lo digo os lo digo ahora mismo 3,99 o sea la otra 3,99 y esta 4,99 sí porque es lo más caro que hay de rostros rostros ojos ojos sí 4,99 y la otra 3,99 o sea sí 3,99 y 4,99 más barato no se puede y con esta calidad porque es que de verdad os lo digo o sea una auténtica pasada una auténtica pasada deciros que el primor ahora mismo ahora mismo en primor tenéis en todas las marcas tenéis un 3x2 encima un 4x2 y tal en la marca W7 está el 3x2 ahora mismo o sea sí que yo de tres productos que me he cogido de W7 uno me ha salido gratis o sea uno me ha salido gratis el de menor el de menor precio te sale gratuito o sea que vale tenerlo en cuenta las demás marcas lo mismo hay 4x3 depende y se pueden alternar tú puedes coger por ejemplo si Revolution también tenía el 3x2 pues tú puedes coger dos cosas de esto y uno de Revolution o dos cosas de Revolution y una de esta así que genial chicas aprovechar ahora que sale 3x2 y sale un productito gratis genial ¿no? y por último que en esto no es de maquillaje lo vi allí que estaba solito y dije se tiene que venir se tiene que venir conmigo esto mirad tiene bastante capacidad y lo quiero pues para poner las cosas de que más utilizo de maquillaje ¿vale? para tenerlo aquí y ser más fácil de cogerlo porque tengo una caja grande pero al ser de lata pues tengo que desbarajarlo todo y aquí pues me es más fácil ¿sabes? poner las cositas que más utilizo diariamente y nada ¿vale? pone aquí oye esta es radiante es como de tela de ropa bueno como de lona más bien y por dentro está pues como de plastiquito para que si algo se cae o se derrama y tal que no que se pueda limpiar fácil esto me ha costado 2,50 y me cuento súper pues bueno chicas esto es todo lo que yo compré en Primor estoy súper contenta porque me encanta todo todo y nada ahora intentaré subiros sí os voy a subir otro vídeo de unas compras que hice en Essence en Biocura en Aldi y hice un Back to Mac y me cogí un labial que es el que llevo puesto aquí que ahora os voy a enseñar es precioso de verdad es que es una pesada pues nada chicas os dejo aquí y voy a subir el siguiente vídeo voy a grabar el siguiente vídeo y os muestro ¿vale? las cositas que que me cogieron esas que también valen mucho la p que está muy bien pero sólo cogí en otro sitio y no quería mezclar ¿vale? os mando un beso a todas y a todos y os mando un besito y nos vemos en el siguiente ¡Ciao!